Gracias por la presentación. Un placer compartir el panel con ustedes y muy buena la organización también del Congreso. Les debo confesar que robé algunos tips de la organización para otras conferencias que estoy organizando, así que francamente los felicito. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar? Debates presidenciales. El proyecto de Pulsar que les voy a contar ahora es un proyecto de investigación que hicimos el año pasado, durante el segundo debate presidencial que se realizó en Argentina. ¿Por qué queremos estudiar los debates presidenciales? Bueno, nos dimos cuenta en algún momento con el equipo de investigación que les vamos a conversar que los debates presidenciales son un evento, en el caso latinoamericano, sobreteorizado y sobreafirmado y poco estudiado empíricamente. Un poco de esto no es azaroso. América Latina es un país con interrupciones democráticas sucesivas que ha hecho que tengamos una tradición democrática y debate bastante más flaca que la norteamericana. Pero lo cierto es que tenemos muy pocas investigaciones que nos den precisión sobre cuáles son los efectos de los debates en los electores. Con lo cual les voy a contar brevemente un poco de qué se trata el proyecto por el tiempo que tenemos y si quieren después profundizamos en la ronda de preguntas. La primera pre-noción que creo que tenemos dando vuelta a la mayoría y que muy a menudo nos invita un poco más a estudiar los debates presidenciales, es que hay una caricatura mental que creo que incluso yo he reproducido ante mucho tiempo, es que los debates presidenciales son como una práctica norteamericana. Y como práctica norteamericana también tiene una investigación muy prolífica en el campo de la comunicación y la ciencia política norteamericana, pero la verdad es que en América Latina sabemos muy poco y no peco de más de decir que prácticamente no sabemos nada. Y lo que están viendo acá son las gráficas de la cantidad de debates presidenciales que hubo en América Latina desde el 83 hasta el día de hoy. Y como van a ver, la verdad es que hay un montón de casos. Podríamos tener un montón de investigaciones sobre cuáles son los efectos de los debates presidenciales y sin embargo, insisto, tenemos muy poco. Con lo cual, ¿cuáles son un poco las agendas de investigación que nosotros queríamos tratar de abordar respecto al efecto de los debates presidenciales en los electores? En primer lugar, y más vale atajarlo ahora porque la pregunta obvia es si los debates presidenciales tienen impacto en la intención de voto, ¿no? Matemos al payaso ahora, digo, esa es la primera pregunta obvia que se hace sobre todo en la mayor parte del periodismo. Pero en segundo lugar hay otra agenda de investigación que nos parecía relevante que es, si quieren, desde el punto de vista más normativo y democrático es porque los debates presidenciales son un símbolo, una liturgia, un ritual que vale la pena mantener. Entonces, la segunda pregunta es si cambian el nivel de conocimiento de los candidatos y esto es si incrementan el umbral de información y conocimiento que tiene la ciudadanía sobre los candidatos. En tercer lugar, si generan ganancias cognitivas y esto es si los electores después de ver un debate presidencial salen más informados que si no lo hubieran visto, ¿no? Si como evento político generar algo. Y en cuarto y quinto punto, si quieren algo más, el cuarto punto algo más clásico, que es cuáles son los mensajes de mayor impacto o la parte performativa del debate presidencial, y vamos a ver cómo lo estudiamos. Y por último, es el impacto que tienen los debates presidenciales en el ciclo noticioso, ¿no? Porque muy a menudo está esta idea de, bueno, los debates en realidad no importan mucho porque los ve un nicho, ¿no? Lo vemos nosotros, quiero decir, nosotros es un grupo, un segmento hiperinformado, interesado en la política, con lo cual, bueno, tiene un impacto bastante acotado, ¿no? La onda expansiva es chiquita. Bueno, entonces estas son un poco las hipótesis que queríamos trabajar, las preguntas de la investigación, entonces les cuento un poco qué hicimos, ¿no? El segundo debate presidencial fue el 20 de octubre del año pasado, y para esa fecha lo que hicimos fue reclutar en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, 110 votantes del área metropolitana de Buenos Aires. Esos 10 votantes fueron reclutados en base a una muestra con las principales variables sociodemográficas y representando las principales identidades políticas argentinas. Luego esos 110 votantes que estaban reclutados para presenciar en vivo el debate presidenciales fueron divididos en nueve grupos, de acuerdo a sus preferencias, y a cada uno de ellos se les implementó una encuesta previa al debate que registraba ciertas cuestiones como su intención de voto, su nivel de conocimiento, cuánto conocía sobre las posturas de los distintos candidatos, y una asociación así de variables. Y luego esa misma encuesta se aplicó post-debate, para ver si había algún tipo de variación, y luego esa misma encuesta se aplicó cinco días después del debate, porque parte de la teoría indica que buena parte de los efectos de cualquier comunicación, pero particularmente de los debates presidenciales, puede producir algo en el corto plazo, pero ese algo en el corto plazo se licúa. Con lo cual el tercer cuestionario, la cuestión era ver cuántos los impactos del debate se sedimentaban y cuántos se disolvían. El cuarto lugar es medir en tiempo real, y esto es evaluar los mensajes políticos con mayor impacto, con una aplicación que ahora la vamos a ver un poco más, que por ahí se les hace bastante familiar, que trata de registrar segundo a segundo cuáles son las reacciones de los votantes al discurso político de las candidatas presidentes. Una aplicación que desarrollamos específicamente para esta investigación. Y por último, en la parte experimental del trabajo, una innovación cualitativa para entender un poco qué indicaban los resultados que habíamos obtenido con la app. Con lo cual el primer punto es la investigación presencial, una investigación anti-COVID que tendría que hacer. Es una cosa arqueológica. En la arqueología de las ciencias sociales se investigaba de forma presencial, y así estos, ¿no? Como los primates se investigaban entre sí. Bueno, el punto es que esto implicó un desarrollo logístico, una investigación a nivel industrial. Esta es la aplicación que desarrollamos, que es un slider muy simple, ¿no? La mayoría de ustedes están familiarizados con Instagram, es el slider clásico de Instagram, si quieren, que trata de registrar reacciones positivas y reacciones negativas y neutras al discurso. Ahora, a continuación, como para entender un poco más de cómo se registraba, si quieren, esta parte, vamos a ver el video de Tato, que es nuestra presentadora en jefe, que es lo que veían los encuestados cuando llegaron. Hola, gracias por estar acá. Van a ser parte de una investigación que va a ser muy útil para realizar el impacto del debate presidencial. Es la primera vez que se hace en el país y estamos muy contentos de poder hacerlo. La experiencia es muy sencilla. Con las tablets que cada uno tiene, vamos a hacer un seguimiento minuto a minuto del discurso de los candidatos. Es muy fácil. Primero van a ingresar a la tablet y van a completar algunos de los datos que ahí les pide. Una vez que contestamos todas las preguntas, van a ver que aparece un programita muy simple, que se puede deslizar hacia arriba y hacia abajo. Mientras escuchamos el debate, vamos a deslizar la barrita hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del impacto que nos genera lo que escuchamos. Cuanto más arriba vamos, la reacción a la que escuchamos es positiva y cuanto más abajo es negativa. Tratemos de prestar atención durante todo el debate y vayamos jugando con la barrita, dependiendo de la reacción que nos genera lo que escuchamos. Bueno, hasta ahí, para que entendamos todos los métodos y las herramientas que usamos para hacer relevamiento. Y si quieren ahora vayamos brevemente a los resultados y contamos, esperen que el trato va a pasar dos veces y se va a enojar con brevemente los resultados que vimos. En primer lugar, la parte que pasó un poco más veloz y que la vamos a conversar era si los debates tienen resonancia, ¿no? Y esto me refiero a si impactan en el ciclo de atención pública. Para hacer esto, parte del equipo de investigación hicimos un reglamento en redes y en medios. El reglamento en medios es 60 días posteriores, registrando las menciones y los comentarios en torno al debate presidencial, en todos los medios gráficos, en todos los medios televisivos, en todas las radios, apoyados por Global News. Y también hicimos lo mismo en redes sociales, ¿no? El primer punto, como para tener un parámetro clásico, si quieren, como para introducirnos en el tema, es cuál es el nivel de rating que tienen los debates presidenciales. Les decimos rating futbolístico, si ponemos comparámetro al River Boca del octubre de aquel año, del 2019, para darnos dimensión, ¿no? De lo que implica 34 puntos de rating para un debate presidencial. En la placa anterior estaban viendo los principales ratings del año 2018, y como podrán ver rápido, ninguno de ellos supera los 20 puntos. Con lo cual, el primer punto es que en televisión no es un ciclo de nichos, sino que efectivamente es un evento político de alto impacto. El otro tema es en redes, ¿no? En redes lo que están viendo acá es la serie histórica, la descarga de tweets, de las dos principales cuentas, la conversación que hay en torno a Mauricio Macri y Alberto Fernández, desde el 17 de mayo hasta el 17 de octubre. Y lo que van a ver es distintos picos, ¿no? Estos distintos picos muestran momentos de gran volumen de la conversación en torno a esas cuentas. Y lo que van a ver es que los principales picos se pueden encontrar acá, que es el que estoy señalando en este momento, que son los resultados de las primarias, las primarias de agosto. Y los dos picos de mayor volumen, que estamos viendo que son estos dos que están acá, este es el 13 de octubre y este es el 20 de octubre, son los dos debates presidenciales. Con lo cual, no solamente en televisión, sino incluso en Twitter, ¿no? En el nicho propio de la política, los debates presidenciales fueron el evento de mayor conversación durante el 2019. Y acá los comparamos incluso con el Riverbuck, que fue un buen parámetro para nosotros, como para que no sea tan incestuosa la comparación, aunque sea no tan endogámica, comparamos la conversación que... Perdón por interrumpir, te quedan dos minutos. Bueno, gracias. Fue mucho más el Riverbuck. Por último, la otra parte, si generaban ganancias cognitivas, y efectivamente lo que vimos en las encuestas, es que los electores salían mucho más informados en todas las áreas del debate, en todos los temas del debate, después de haber presenciado el debate, con lo cual efectivamente había una ganancia cognitiva de los electores. La otra pregunta que nos habíamos hecho es si los debates, que es algo que no se hacía la agenda norteamericana, se aumenta el nivel de conocimiento de los candidatos, que es algo muy importante porque horizontaliza la oferta política, y esto es, fíjense, el aumento en el nivel de conocimiento que obtienen, sobre todo Nicolás del Caño, Espert y Gómez Centurión, pre y post debate, que es enorme. Está claro que esto es un efecto que no gozan ni disfrutan Alberto Fernández y Mauricio Macri, pero las terceras fuerzas es impresionante cómo lo pueden capitalizar. En términos de intención de voto, ¿impactan o no? Bueno, ¿qué es impactar en la intención de voto? Desagreguémoslo en tres. Uno es en términos de seguridad de voto. Pre y post debate, los electores salen más seguros de su voto después del debate. Bien, y esto acá lo que van a ver es un refuerzo de eso. En segundo lugar, que es otro tema que me parece bastante interesante, que es una agenda para profundizar después, puede ser si varía en la imagen positiva, que en definitiva puede ser un driver indirecto de la favorabilidad o la preferencia por un candidato. Lo que van a ver acá es que también los candidatos que mejor parados salen en términos de balance de imagen positiva después del debate, bueno, los que más ganan son las terceras fuerzas, pero no de forma lineal. Porque está claro que Nicolás del Caño gana mucho más que lo que gana Gómez Centurión. Entonces también es algo obvio que depende de la performance de cada uno de los candidatos, mejora más o menos su imagen positiva.